Perdón señora, pero no puedo Tentar de imaginar mis sedos Subiendo a su vestido hasta el último piso No se olvide, nuevo no, no, es que ya me estoy confundiendo Por llevarme a la boca y detrás de sus labios Y acarriciar su cuerpo a este último rincón Hasta sentirlo acelerado en su respiración Desapareciendo cada uno de sus miedos Hasta llegar los dos juntos a la excitación Esta noche va a haber fiesta en mi cama y estar invitada a la principal Esta noche será noche, voy a mi guitarra, poemas y champán Esta noche va a fiesta en mi cama y estar invitada a la de odio Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle esta canción Perdón señora, sé que no debo Buscar esto que estoy sintiendo Pero es que no aguantaba más Y no me pude contener Acariciar su cuerpo hasta el último rincón Hasta sentirlo acelerado en su respiración Y desapareciendo cada uno de sus gritos Hasta llegar los dos juntos a la excitación Esta noche va a haber fiesta en mi cama y estar invitada a la de odio Esta noche será noche, voy a mi guitarra, poemas y champán Esta noche va a haber fiesta en mi cama y estar invitada a la de odio Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle esta canción Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle la de odio Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle esta canción Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle la de odio Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle la de odio Son mis ganas de hacerle el amor los que me obligan a cantarle la de odio